Muy buenas a todos, soy Juan Donsaliz y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Estoy aquí con Pablo Dandiez Buenas Para hablar de las camisetas de la Juventus de Turín Todas las camisetas que tenemos, que tenemos un montón Y nada, antes de empezar, como siempre me gusta que dejéis un like, que os suscribís al canal Que activéis la campanita para que os recuerde que todos los días a las 7 de la España os subo vídeo Y también os dejo por aquí las redes de Pablo No te has activado el canal de YouTube, no estás subiendo vídeos Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí porque ya tengo el rótulo hecho Y por si algún día le da, pues os suscribís por si acaso Como decimos, tenemos varias, vamos a enseñar todas las que tenemos Y tú en comentarios nos tienes que dejar cuál es la que más te gusta Así que si no tienes nada más que decir, Pablo Sí, tengo una pregunta, la pregunta La pregunta es esa, ¿cuál le gusta más? Ah, yo pensaba que ibas a decir qué nombre, qué... Vale, venga, va Qué nombre, qué jugador tengo aquí en esta camiseta, si no lo sabes, te dejo por aquí el vídeo Y ahora sí que sí, empezamos Vamos a empezar con esta camiseta, la primera que yo tuve Evidentemente todas son falsas, ¿vale? No tenemos ninguna auténtica Aunque esta es de la 1415 Yo, anda que no tiene tiempo esto Sí, 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 o sea No de las primeras, ¿no? Yo creo que es de las primeras falsas que compré Si no la primera o la segunda Que me la quise comprar por el jugador Que era Tevez Porque yo en aquel momento tenía el canal de YouTube Que subía FIFA y me flipaba Tevez en el FIFA Pero ya ha sido el nombre, se ha ido esto de la Juventus Y bueno, en cuanto a la camiseta, Pablo Súper retro, ¿eh? Sí, 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 se ve súper retro A mí no me termina de convencer Aunque bueno, es lo que representa la Juve, ¿no? Las rayas negras y luego el chip aquí abajo Con el este de Italia aquí Que es que nunca sé que se necesita Esto es que ha ganado la anterior serie Sí, ¿no? Bueno, era más o menos lo que pensaba Y nada, es que no hay más que decir Yo creo que más o menos son todas iguales Sí, una camiseta bastante básica Bastones de un tamaño bastante estándar Lo que dice Pablo de la caja del Jeep Que luego veremos que sí que lo quitan en algunas Y queda mucho mejor Y bueno, aquí pone fino a la fine Que es hasta el final básicamente El cuello sí que es bastante novedoso, ¿no? En plan más estético, mola un montón Pesa mucho la camiseta Sí, pesa mucho Pues se ve muy... Sí, muy pesada Pero también me recuerda a estas retros En plan que pesan A mí me gusta un montón, la verdad Me parece, como digo, muy antigua Muy chula Pese a que sea de 2015 Y no sé Para empezar creo que lo está bastante bien Sí, sí, está guay, está guay Pasamos ahora a la camiseta de la temporada 2016-2017 Que ya estoy viendo desde el lateral Que se está yendo un poco el escudo, ¿eh? Sí, de todos De esta camiseta ha salido a todos Última camiseta de la Juventus Con el escudo antiguo Para que lo veáis Y me pregunta Pablo ¿Por qué ponen esto? Pues esto es de la Copa Italia Aquí ganó la Serie A Este es el que ganó la Serie A Y este que ganó también la Copa Italia Sabemos que la Juventus ha dominado bastante Menos rayas aquí, ¿eh? Menos rayas Con esta raya blanca No sé si la tenía la otra, creo que no No, no, no Más ligera parece ser Sí, se nota que es La réplica también es de mejor calidad La falsa es de mejor calidad Y también espalda en el número Sí que es verdad que se me ha ido Sí, se nos ha ido Sí que es verdad Mira, está aquí todavía colgado Que cambia Cómo la han dibujado Y creo que por detrás esta zona es blanca Y la otra iba con rayas Aquí ya empiezan los equipos Bueno, las marcas Sí A hacer mitad blanco O mitad de un color Y luego las rayas Como pasaba en las camisetas del Atlético de Madrid Cuando... Que tenéis por aquí el vídeo Que lo hicimos con Laura Cuando lo hicimos con Laura Y Dybala con el 21, ¿no? Con el 10 Sí Que también Último año con el 21 Que este jugador me encanta Y por eso me compré esta camiseta de este jugador Sí, esta es de Pablo No lo hemos dicho La otra era mía Esta es de Pablo Y también bastante chula, ¿eh? Bastante chula Me gusta Mira, esto lo han cambiado Claro Sí, también es verdad Vamos ahora con la de la siguiente temporada Temporada 17-18 Nuevo escudo Y te debo decir que esta es la que más me gusta A mí, bueno A mí no me termina de convencer A mí me encanta, tío El nuevo escudo me mola y no, ¿sabes? Se me parece como súper raro Me parece como que no representa lo que es la Juventus Luego, cara Al paso de los años ya te vas acostumbrando Pero al principio no me terminaba Más ligero creo también Me gusta más como es el... El este, el tacto Más rayas porque son más finas Sí, más rayas porque son más finas Y nada Luego el cuellecito este que han hecho Que a mí me mola personalmente Y nada más que decir Por la parte delantera no... Sí, a ver Que la Adidas va en... Va en dorado Que se me mola Las tres Meten aquí lo de la Copa Italia Lo de la Serie A El Jeep lo mejor sin caja Esta camiseta le hice yo Una review que tenéis por aquí De hace un montón de... Bueno, hace un montón De cuando salía hace dos, tres años O sea, podéis verlo Juegando en Antiguo Y también es de Pablo Por Dybala Dybala esta vez con el 10 Me lo pillé por eso Luego de aquí hacia delante No tengo ninguna mía Aunque sí que es verdad Que me gustaría pillarme Pillarme más Pero eso Que mucho cariño a este jugador Y aquí mira La diferencia Dejan todo esto negro Y luego los laterales blancos Que me mola O sea, no es una cosa Que me encante Pero me mola Mejor así, ¿no? Mejor así que que la hagan con líneas Sí, coincido Vamos ahora con la primera camiseta De la Juve Versión jugador Que creo que hice un vídeo No hace mucho Y la verdad es que está brutal Se nota un montón Que versión jugador Mucho más ligera Más elástica Solo dos bastones Bastante grandes En negro me refiero Y bueno, pues el escudo igual Lo de la Serie A La Copa Y demás Otro envuelve el parche Esto Eso del parche La caja del Jeep Esta es de este año Esta es de la 17-18 Vale, vale O sea, el año siguiente No, de la 18-19 18-19 Sí, porque esa es la de Me mola y no O sea, el negro no es tan negro No, por lo menos Pero yo creo que es porque Presión jugador Sí, puede ser Pero no es tan negro El Jeep La caja del Jeep No me gusta Y después esto Me gusta más arriba Que le dejan el cuello El cuello Por eso la otra no tiene Porque como meten el cuello Ese el otro Lo echan a un lado A mí me gusta más este cuello Así en V Creo que mola bastante Pero me gusta más Esa menos rayas, tío Sí No, a mí me gusta más Que sean más A mí me gusta menos Te gustan dos Así me mola A mí no, a mí no Y luego por detrás Esta que me está hecho Me la pillé por Ronaldo Porque tenía de Messi Pero no tenía ninguna de Ronaldo Y claro, pues dije Tengo que pillarme alguna de Ronaldo Y fue esta Y bueno, todo en blanco Con el trozo aquí en negro Y la verdad es que Mola un montón que sea de versión jugador Yo creo que es De la versión jugador Que mejor tengo O sea, de mejor calidad No me gusta la parte de atrás No me gusta que sea lo mismo Que sea Lo bueno que, claro Como hay una raya Pues no se nota tanto Pero sí que es verdad que Como son dos rayas por delante Pues solo he metido una raya Pero no me termino Entiendo Vamos con la camiseta De la temporada 19-20 La más falsa de todas Solo 7,50€ Os dejo por aquí también la review Y me la compré por eso Por 7,50€ O sea, no hay más Me acuerdo que te pillaste La de Perú La de la Juve Te pillaste una ronda bastante Me pillé varias, sí Y esta para mí la peor Me acuerdo que tuve que pasar una foto Y es que creo Creo que está mal Creo que tiene más blanco que en eso El rosa me parece horrible Es distinto también Esto ya fue la camiseta de la Juve Me parece horrible el rosa Me parece muy fea esta camiseta La peor de la Juve No me la pillé por eso Es que es, no sé Lo mejor el Jeep Que no va en la caja Y queda bien así Si te das cuenta Mete Va de 3 o 4 rayas Creo que al principio Luego 3 Luego 2 Y ahora Va bajando Sí, y me parece horrible La verdad Por lo tanto esto sí que mola En plan que sea todo negro Sí, bueno Ya, esto aquí abajo Bueno Sin nombre y sin número Para que saliese lo más barata posible Porque era solo por ver cómo salía Y la verdad que sí La más falsa y un poco mierda Y la más fea La más fea también, sí Es decir Ese mismo año La temporada 19-20 La del año pasado La Juventus también sacó esta camiseta En una colaboración con Palas Salidas por Palas Y esta camiseta se jugó En el partido con el Genoa Yo le puse los parches de la Champions Esto fue un error Porque nunca se ha visto en Champions Pero no solo en Serie A Pero bueno Y bueno Camiseta pues bastante extravagante Con el verde Con el morado Lo de la Serie A Aquí y demás El jeep que mola Es Player Version Sí, sí, sí Tenéis por aquí la review Si no la dejo por aquí Os la dejaré en la descripción Y mola No sé Es verdad que yo me lo esperaba mejor Pero no está mal En cuanto a diseño Mola tener estas camisetas Fue el año No ha sido el año En el que han sacado más San Ignobao Por ejemplo El PSG El bolsillo de Dortmund Y ya está La verdad es que los tres estilos La del PSG Dortmund y Juve Molan A mí me mola Lo que pasa es que eso A mí el jeep en verde No me termina Y luego Sí que es verdad que esto mola Sí, esto mola Es como Sí, representa a la Juve Y me gusta Después también Este toque gris Que dan Y no sé Me mola Me mola Es un estilo nuevo Y por detrás es verdad que a mí no me gusta El nombre No, a mí tampoco En cursiva El 7 El color no me gusta No se aprovecha bien todo No sé Esto sí, esto me mola Esto sí que me termina de molar Esto me mola más que otra No me encanta Pero me mola más Sí Bueno, no está mal Esta la meteríamos en top 3 De todas las que tenemos Sí, yo creo que sí Está bueno Vamos con la última A ver este año La temporada 2021 Player version también me la mandó Caca Gol Os la dejo por aquí Y bueno Las rayas estas así como brochazos Bastante también innovadora Distinta para ser Adidas La Juventus en dorado El Adidas El Jeep No sé También los costados mola Yo nada Solo decir que lo que cambia De esas otras camisetas Es que esto es dorado Que sí que es verdad Que las rayas Son rayas pero diferentes Sí Y yo creo que es la que me mola Por eso Por el tener el dorado Creo que es Le da un color diferente Y bonito Y bonito Además que queda bonito Lo que pasa es que a mí El Jeep es que no me termina Tío A mí sí, no me disgusta Como que no O sea, sin publicidad Creo que estaría peor Otra publicidad A lo mejor quedaría bien A mí es que me gusta mucho Con el dorado Porque creo que con el blanco Y el negro El dorado queda genial Y el Jeep Como te aporta más dorado todavía Creo que he dicho morado Dorado Pues mejor Como la del Madrid El Madrid El Madrid me ha utilizado dorado A veces y queda bastante bonito No, no, no Para mí la publicidad del Madrid Aporta más a la camiseta De lo que le quita Y luego estas rayas aquí Que a mí me parece que quedan bastante bien A mí me parece que también Muy típico de Adidas La verdad Sí Sobre todo No eran en estas camisetas Así que antes Yo lo recuerdo más Sí, sí, sí Y molan bastante Y luego los parches de la Champions Y eso sí Como todavía no sabía Estrano oficial la camiseta Me la compré sin número Y sin número Porque no habían salido los dorsales Y porque no habían salido la tipografía Entonces dije No me la voy a jugar A ver si me van a poner una tipografía del año pasado O una genérica que no vale Y me la compré Bueno, en este caso me la mandaron los de Cacagol Sin nombre, sin número Bueno Me gusta blanco Mola blanco, sí, sí Todo en blanco Pero es todo en el sitio Es raro A mí sí me gusta Porque es distinto Y no sé De Adidas Esto es muy de Adidas Bueno, esta yo creo que la metería también top 3 Porque el dorado le da ese rollo Y está bastante guay Sí, yo creo que también Yo creo que esta es una Si no la que más me gusta Está ahí ahí Está ahí, sí Así que bueno chicos Ahora es vuestro turno Ya os hemos dicho cuáles a nosotros no os gusta más Y ahora en comentarios tenéis que dejar vosotros Cuáles os gustan De las que tenemos O de las que tenéis vosotros Algunos me mandasteis En la serie de camiseta de suscriptores Vale, que os dejo por aquí El link a mi Gmail Por si queréis mandármela Varias de la Juve Amarillas y azules Nosotros no tenemos ninguna visitante Solo todas locales Pero la amarilla creo que molaba Sí Sí, la llevé yo en el FIFA Mira, como dato Y me mola bastante A mí me mola bastante también Al final la conseguimos Creo que está en Clásic Football Serta 20 libros así Así que si os interesa Y nada, también dejad un like Suscribíos al canal Activad la campanita Para que os recuerde Que todos los días A las 7 horas españolas subo vídeo Pasad también por el canal de Pablo Por el Twitter, Instagram O lo que ponga aquí en pantalla A ver si le animamos a que suba cositas Bueno, subo vídeos ya de suscriptores Subo vídeos 6 La verdad Hombre Es que mis suscriptores son los mejores Sí, sí Un beso enorme Nada, os recuerdo también Que os podéis suscribir Aquí a mi izquierda Podéis seguirme en mi Instagram Aquí debajo os voy a dejar el vídeo Que grabamos No sé si vi la semana pasada O hace poquito De las camisetas de Liverpool Todas nuestras camisetas Y nada Que esperamos que os haya gustado Y que nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Adiós